Todo está bien Todo está bien, mi Dios Todo está bien, todo está bien, Señor Todo está bien Han venido los dolores Surgió la enfermedad Todo está en tinieblas Todo está bien Todo está bien, mi Dios Todo está bien Todo está bien, Señor Todo está bien Comenzaron las burlas Las intrigas y mentiras La sombra de incomprensión Todo está bien, mi Dios Todo está bien, mi Dios Todo está bien Todo está bien, Señor Todo está bien, mi Dios Oh, amigo, me has traicionado Los míos me abandonaron en umbra de soledad Todo está bien, todo está bien, mi Dios Todo está bien, todo está bien, Señor Todo está bien, ¿dónde está el amor que has dado? No miro ni siento nada, noche oscura Todo está bien, todo está bien, mi Dios Todo está bien, todo está bien, Señor Todo está bien, todo, todo, todo Todo está bien, Señor